Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Quería hacer este tipo de videos para que puedas ver cómo una nativa de inglés podría traducir de español a inglés en su mente. Y bueno, esto fue algo que me ayudó mucho cuando aprendí español. Así que espero que tal vez pueda ayudarte a ti también. Además, hoy tengo algo extra para ti, así que quédate hasta el final del video. Bueno, cuando alguien tiene un nivel intermedio de B1, puede comprender textos con expresiones comunes y también descripciones de sentimientos y deseos. Además, puede escribir textos con cierta cohesión sobre temas conocidos o de interés personal. Y bueno, ahora empezamos la primera oración. Voy a leer las oraciones y después voy a traducirlas en inglés. Quería que todo fuera perfecto para él. Cada año, mi hijo espera con mucha emoción su cumpleaños y siempre sueña con una fiesta especial. Bien, entonces, quiero decir, quiero que todo fuera perfecto para él. Entonces, aquí en español tenemos la frase quería que o quiero que, etc. Y se llama subjuntivo en español. Pero en inglés no tenemos el subjuntivo. Es como un tiempo. Bueno, es como un mood. Y es algo muy antiguo en inglés. Entonces, sería algo como... Sería algo como... I was wanting... Quería... That... Is que... I was wanting that everything... And then you have to take out two. I was wanting that everything be perfect for him. Um... But we don't say that anymore. We don't say that anymore. We don't say like, I wanted that or... I want that you do blah, blah, blah. Um... It's something that is very outdated. So, what we would do is we would say I want... You can just say I wanted everything to be perfect for him. Um... Um... Cada año. So, each year... My son... Espera. So, it's like... Um... Espera can be like, waits. Or hopes. So, he... Hopes... Con mucho... Pero en este caso creo que es mejor decir algo como... Uh... Like, he looks forward to... To... Um... His... Birthday. Tenemos que poner su cumpleaños. Um... Uh... Primera. Por qué... Uh... Birthday. Because afterwards we can say with. So, you always have to say he looks forward to... And then whatever the noun is that he's looking forward to. And then you can say with... A lot of... Emotion. Pero... Creo que es mejor decir como... Um... Excitement. Yeah. Y siempre... And... Siempre... And he always... Dreams... Of... Cuando tenemos... Um... La palabra... Las palabras... Dream of... Tenemos que... Usar la palabra of... Porque... Um... Bueno, yo sé que en español... Eh... Soñar contigo... O soñar con algo... Es la frase... Es porque... En español... La preposición... Es con... Pero en inglés... It's of... So we always dream of... Something... Or someone... Of... A... Uh... Special... Special... Birthday... Party... Ok... Let me see... If everything's correct... I wanted... Everything to be perfect for him... No wait... I wanted everything to be perfect for him... Each year... My son... Looks forward to his birthday... With a lot of excitement... And he always dreams... Of a special party... Mi hijo espera con... Mucha emoción... Y siempre suena con una fiesta... Yeah... Así es... Ok... La siguiente... Este año... Tenía muchas ideas... Como... Globos de colores... Una mesa bonita... Y una tarta... Deliciosa... Sin embargo... El plan... Era... Complicado... Ok... So... Este año... This year... Tenía... I had... A lot... Of... Ideas... Such as... Or... You can also say... Like... Globos... Um... So it's like... Balloons... It's like... Um... Colorful... Balloons... A... A... Well... You could say... A pretty table... But... Um... You could be more specific... And say... Table... With... Wait... Or... Like... A decorated... A beautifully... Decorated... Table... Something like that... Y... Una tarta... And... And... A... Delicious... Cake... However... Sin embargo... However... The plan... Was... Complicated... Ok... This year... I had a lot of ideas... Such as... Or like... Colorful balloons... A pretty table... Or... A beautifully decorated table... And... A delicious cake... However... The plan was complicated... Si... Eso es... La siguiente... Ok... Empecé... So... I started... To think... About... Um... También... En este caso... Tenemos que decir... La palabra... About... Después de... La palabra... Think... Porque... Es un... Una... Preposición... También... Entonces... En... Español... Tenemos... Pensar en... Juntos... Pero... La mayoría... Del tiempo... En inglés... Tenemos que decir... Think about... Instead of... Think... Sometimes... You can think... On... Um... But... Most of the time... You say... Think about... So... I started... To think about... How... I could... Encontrar... Find... Cheap... Materials... Materials... This can sometimes... Sound a little... Tacky... I guess... So... If you wanted to... Make it sound a little bit nicer... Or... More professional... You can always say... Economical... Instead of the word... Cheap... Okay... So... Um... I went... To... The... Supermarket... Or... You can just say... Store... In this case... Cause we have... Specific stores... For... Decorations... And... Um... Close... To... My... House... Also... In this case... We have to say... Close to... In rather... They... Like... We use a different preposition here... So... Cerca de... Is like... Close... Of... My house... But... In English... You have to say... Close to my house... Okay... Y... Hoy... Tengo... Esta frase... Para ti... Si quieres... Puedes tomarte... El tiempo ahora... Para pausar el video... Y escribir en los comentarios... Como la... Traducirías... También... Pondré la frase... En la descripción... Debajo del video... Y... Bueno... Eso es todo... Gracias por ver... Y... Chau chau... Bye bye...